Buenas, soy Javier Arnanz y quiero darte la bienvenida a una nueva lección del curso de práctica de las posturas individuales del Tai Chi Chuan. En la lección de hoy vamos a cerrar el movimiento de la cola del algorrión con los ejercicios 6 y 7 que tienen que ver con la energía de An. Si quieres recordar de qué iba esto de las energías, tienes ahí una charla de té en la que te lo explicaba. Como en todos los movimientos, existen variantes en función de las escuelas y de los estilos. Recuerda que lo que estamos haciendo aquí es reducir esos movimientos a su mínima expresión para trabajar claramente los principios básicos. Céntrate bien en la técnica y en desarrollar estas habilidades claramente en la que diferenciamos bien el recorrido de la cadera, el movimiento de la cintura y cómo se expresa en las manos. Ya más adelante podrás trabajar con distintas expresiones y con distintas aplicaciones. En este movimiento vamos a empezar a trabajar cómo la cintura se puede mover en contra de la rotación que está haciendo la cadera y además vamos a ver cómo se pueden sincronizar los elementos de diferentes maneras. El punto de partida de este movimiento también es un paso de arco. Abriremos el pie a 45 grados, extenderemos con el pie mirando hacia el frente y la anchura de los hombros controlando que cuando esté al frente pueda tener mis dos crestas ilíacas al mismo nivel, que no haya dado el paso largo y se me quede la otra por detrás. Vamos a empezar desde la posición de empuje o an. Voy a relajar mi cintura para encontrar una posición de soporte con mis brazos. En este caso lo que vamos a hacer es mover los brazos y la cintura a la vez cuando estamos delante. El hecho de mover las cinturas es lo que me da el espacio para poder encontrar soporte con los brazos. Relajo mi cintura y me voy hacia atrás dejando que ambas manos se abran. Es muy importante que aunque mi cuerpo está girando hacia la diagonal, mi línea energética que tengo que respetar está en el frente. Es decir, que aunque mis manos se abran, aunque mi cuerpo se abra, quiero que mis brazos sigan manteniendo al frente. Es muy parecido a una posición en la que estaríamos en guardia, en la que mi cuerpo está de lado, mi cuerpo está de lado, pero claramente puedo expresar la energía hacia el frente. Entonces, cuando suelto, relajo la cintura, abro y para poder hacer eso, mi mano de la pierna adelantada va a tener una apertura respecto al pecho mucho más mayor que la mano de la pierna atrasada. Si las dos se mantuvieran, mis manos también mirarían como hemos hecho en el primer ejercicio hacia el lateral. Pero si yo dejo que mi mano adelantada se abra, me va a permitir mantener esa sensación de cuña hacia el frente. Con lo cual, relajo y dejo que la mano se abra. Y ahora, en la parte de atrás, vamos a trabajar la cintura a contra de cómo hemos hecho hasta ahora. Es decir, que cuando yo relajo, voy a dejar que mi cintura mire al frente, de manera que mis dos manos están en la misma posición apuntando hacia el frente. Lo que voy a hacer ahora es relajar mi cintura para ponerme detrás de eso. Relajo mi cintura para ponerme detrás de esa fuerza y una vez que estoy alineado, relajo mis piernas y ahora puedo hacer el empuje al frente. Relajo la cintura para encontrar el soporte con las manos, abro manteniendo la línea energética, hundo con un giro de cintura hacia el lado cerrado, relajo la cintura, relajo las piernas y desde ahí hago el empuje. Todo de seguido quedaría cintura con los brazos para encontrar soporte, piernas con los brazos para abrir y crear el espacio, cintura con las manos para encontrar la línea, relajo la cintura, relajo las piernas para ponerme detrás y desde ahí hago el empuje. Muy importante cuando me voy hacia atrás es que tengo que respetar el recorrido de la cadera. No queremos, no queremos bajo ningún concepto que cuando me vaya hacia atrás mi pelvis siga mirando hacia el frente. Esto va a meter tensión en el ligamento interno de la rodilla. Hay ciertas versiones en las que se trabaja de esa manera pero para poder compensar eso lo que habría que hacer sería levantar el pie y aún así la pelvis querría tener cierta torsión, o sea cierta rotación hacia ese lado. Nosotros como estamos trabajando estructura y principios básicos queremos ser muy fieles al movimiento del recorrido de la cadera. Entonces deja que el cuerpo gire y mantenemos la línea energética con nuestra mirada, con el giro del cuello y con la posición de las manos. Desde el principio de nuevo relajo la cintura para encontrar el soporte, me voy hacia atrás para crear el espacio, mi pelvis está mirando hacia la diagonal, con mi cintura, sólo con mi cintura hago el giro para controlar la línea y ahora al relajar mi cintura y relajar mis piernas hago el empuje hacia el frente. Con la otra pierna sería exactamente lo mismo. Cambiamos la posición, nos ponemos al frente, ahora en este caso mi giro de cintura iría hacia el otro lado, es decir al relajar mi cintura gira un poquito hacia el lado cerrado, al irme hacia atrás abro el espacio y dejo que mi cuerpo gire. Si te resulta de ayuda para que no se te vaya la pelvis cuando hagas algunas repeticiones deja que tu cabeza también gire aunque tus manos estén manteniendo la línea. Luego ya cuando vayas teniendo más control puedes dejar que tu cabeza de manera relajada controle la línea. Presiono hacia abajo haciendo el giro a contra con mi cintura, relajo las manos, relajo la cintura, relajo las piernas y ya puedo hacer el empuje al frente. Y esto sería todo. Este movimiento tiene coordinaciones más complejas que los movimientos anteriores. Ten cuidado de no practicarlo en modo automático. Sé consciente en todo momento de lo que estás haciendo. Ahora a continuación voy a hacerle una demostración con las 10 repeticiones en cada lado. Pero antes de hacerlo como siempre quiero aprovechar para agradecer a todos los que estáis viendo estos vídeos y siguiendo este curso, a todos los que lo compartís y a todos los que me dais apoyo por Paypal y por Patreon, a mis protectores, guardianes y héroes. No podría hacer esto sin vosotros. Y ahora no lo demoramos ya. Vamos a empezar a practicar. ¡Gracias! 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 que cuenta como dos ejercicios. Practica estos junto a los anteriores. Verás que ya empezamos a tener una buena rutina para nuestra práctica personal. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides darle al like y nos vemos en la siguiente lección.